El hundimiento del Titanic sigue siendo una de las historias más cautivadoras jamás contadas. Si bien innumerables películas, documentales y miniseries han relatado la tragedia, persisten los rumores de algo más allá de la colisión del iceberg. El barco insumergible realmente encontró su fin al chocar contra el hielo. ¿O estaba en juego una fuerza más oscura? Los relatos de los supervivientes que insinúan causas más siniestras alimentan el misterio. Bienvenidos a lo nunca contado. Este video analiza estas afirmaciones, cuestionando si el iceberg fue realmente la perdición del Titanic y explorando la escalofriante posibilidad de que haya una momia egipcia maldita a bordo. El Titanic arrasaba. Era el año 1912. El mundo contuvo la respiración cuando el poderoso Titanic se hundió bajo las heladas olas del Atlántico Norte. Se suponía que esto no iba a suceder. Este barco fue considerado insumergible, pero yacía roto y frío en las profundidades. Pero en los últimos años ha surgido un susurro de las sombras de Internet. Una historia tan increíble que hace cosquillas en los límites de nuestra fascinación. ¿Y si no fuera el Titanic el que se hundió? ¿Y si fuera otro barco, un impostor inteligente el que encontró su fin en el agua? Es un bocado jugoso, ¿no? Estafas de seguros y permutas de barcos. Todo suena a película y eso es parte del atractivo. A los humanos nos encantan los buenos misterios, especialmente cuando se trata de ricos y poderosos. Por lo tanto, no sorprende que esta teoría que afirma que el Titanic fue en realidad el Olympic, otro barco blanco bordeado de estrellas, haya ganado algo de fuerza. Mira, allá por 1911, el Olympic tuvo problemas durante un viaje de Inglaterra a Nueva York. Chocó con un buque de guerra, que dañó su casco. Navegó de regreso a Belfast, su puerto base, para ser reparado. Después de ser reparado, el Olympic continuó su andadura. Pero no todo fue fácil. Necesitaba más reparaciones. En marzo de 1912, apenas unas semanas antes de que el Titanic realizara su viaje inaugural, algunos calculan que los responsables, tal vez la compañía naviera o algunas figuras oscuras, decidieron que los Juegos Olímpicos estaban demasiado dañados como para seguir generando ingresos. Así que idearon una locura para cambiarlo por el nuevo Titanic. Imaginaron que podrían hundir el barco averiado y cobrar una cuantiosa y cuantiosa indemnización del seguro. ¿A quién le importa si la gente muere, verdad? Sin embargo, hay algunas grietas importantes en esta teoría. Expertos como Kent Layton, que escribió un libro entero sobre conspiraciones marineras, señalan que el seguro del Titanic ni siquiera cubriría el coste de sustitución del Olympic y mucho menos los haría ricos. Entonces, incluso si intercambiaran los barcos, no habría sido un plan rentable. Gareth Russell, un historiador británico que ha estudiado el Titanic durante años, no se anda con rodeos cuando se trata de esta teoría. Él piensa que es tan descabellado, tan absolutamente inverosímil que es casi divertido. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el Titanic y el Olympic no eran solo hermanos, eran prácticamente gemelos. Parecían similares, claro, pero por dentro eran diferentes. Diferentes diseños, diferentes decoraciones e incluso diferentes motores. Intercambiarlos en una operación secreta que durará una semana, sería como intentar meter una jirafa a escondidas en un disfraz de cebra. No funcionaría, ni siquiera cerca. Las personas a bordo, desde el capitán hasta la tripulación, habrían notado algo sospechoso de inmediato. Russell señala que si los propietarios realmente quisieran cobrar el seguro, podrían haber dañado accidentalmente el barco mientras estaba atracado. Quizás un pequeño incendio, algo contenido y creíble. De esa manera, obtienen el dinero sin poner a nadie en peligro, ni arriesgarse a que se caiga un iceberg gigante en medio del océano. Mucho menos desordenado, mucho menos moralmente reprobable. Entonces, si bien la idea de un intercambio furtivo de barco puede parecer sacada de una película de espías, la realidad es mucho menos glamorosa. La evidencia simplemente no cuadra. Una de las muchas vidas perdidas en el Titanic pertenecía a William Stead, un famoso editor británico con la cabeza llena de ideas fascinantes y a veces extrañas. A diferencia de la mayoría, a Stead no solo le preocupaban los asuntos terrenales, era un gran creyente en cosas extrañas, en espíritus y mensajes del más allá. De hecho, unos años antes de que el Titanic se hundiera, estaba convencido de que una momia gruñona y maldita que acechaba en el Museo Británico era responsable de una racha de mala suerte que asolaba Londres. Los accidentes e incluso el clima parecían ceder a la voluntad del antiguo artefacto. Según Stead, esto no era solo su peculiar creencia personal. En aquel entonces, muchas personas, especialmente aquellas en posiciones poderosas, tenían una tendencia a culpar de la desgracia a las personas cuyas tierras habían conquistado. Acontecimientos misteriosos en lugares como Egipto o cementerios de nativos americanos a menudo se atribuían a espíritus enojados que buscaban venganza. Era una manera fácil de explicar lo inexplicable y una manera conveniente de descartar las voces y preocupaciones de aquellos cuyas culturas y tierras habían sido perturbadas. Ahora, mientras el Titanic navegaba hacia su fatídico encuentro con el iceberg, William Stead, el entusiasta editor con inclinación por lo paranormal, no pudo resistirse a obsequiar a sus compañeros de viaje con su última teoría, la maldición de la momia vengativa. Sus cautivadores relatos sobre la ira del antiguo artefacto, supuestamente responsable de las recientes desgracias de Londres, fueron una bienvenida distracción de la monotonía del largo viaje. Nadie sabía que estas escalofriantes historias adquirirían una nueva dimensión trágica después de que sucediera lo impensable. Cuando el Titanic sufrió su desaparición helada, un superviviente logró llegar a Nueva York y contar las escalofriantes historias de Stead a la prensa. Los medios de comunicación, ávidos de conocer cualquier ángulo del desastre, devoraron la historia. Los periódicos de todo el país publicaron titulares sensacionalistas en sus portadas, tejiendo una narrativa espeluznante sobre la venganza de la momia. La narración hablaba de una antigua princesa egipcia preservada como momia que traía desgracias allá donde iba. Después de ser desenterrada de su tumba, se decía que la momia había causado una serie de muertes y desastres en todo el país. Asustados por la maldición, los coleccionistas de arte británicos y los trabajadores del museo querían desesperadamente deshacerse de la momia. Un aventurero arqueólogo estadounidense vio todo esto como una oportunidad emocionante. Haciendo caso omiso de las advertencias de sus colegas sobre la ira de la momia, compró el artefacto y zarpó hacia Nueva York, ansioso por estudiar su premio. Pero el destino tenía otros planes. El arqueólogo, junto con su cargamento maldito, abordó nada menos que el Titanic del RM. La espeluznante historia de la momia maldita navegando en el Titanic puede ser una historia escalofriante sobre una fogata, pero en realidad está todo mojado. Resulta que la desafortunada momia a la que todos culpan todavía está escondida a salvo en el Museo Británico, donde ha estado durante más de un siglo. Ninguna momia antigua se subió al barco condenado. A pesar de lo que algunas personas puedan decir, eso no ha impedido que algunas personas culpen a la momia por el trágico final del barco. La leyenda parece tener vida propia, incluso sin ninguna evidencia que lo respalde. Parece que algunas personas prefieren una buena historia de fantasmas a los hechos fríos y concretos. El hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia. Esta colosal tragedia ocurrió apenas dos años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que algunos susurraran una posibilidad más oscura. Un submarino alemán, un tipo de buque de guerra submarino furtivo, realmente envió el barco insumergible a su perdición. Si esta teoría fuera cierta, cambiaría drásticamente la historia del Titanic. No sería solo un trágico accidente, sino un acto deliberado de violencia, un presagio de la brutal guerra que se avecina. Después de todo, en 1915, solo tres años después, un submarino alemán torpedió el Lusitania, otro transatlántico británico, matando a más de mil personas. Las similitudes despiertan sospechas. La tumba helada del Titanic permaneció intacta durante décadas, hasta que un equipo de exploradores finalmente la localizó en 1985. Ubicado en lo profundo del Atlántico, el lado derecho o estribor del barco, estaba firmemente alojado en el lecho marino. Este era el mismo bando que se había enfrentado fatalmente con un iceberg frente a Terranova 73 años antes. El 14 de abril de 1912, utilizando una tecnología especial llamada subperfilado, los investigadores observaron el casco del barco hundido. Sus imágenes digitales revelaron un detalle escalofriante. Seis remaches, como diminutos botones de metal, se habían salido de su lugar. Esto generó especulaciones de que una construcción de mala calidad podría haber influido en el desastre. Sin embargo, hubo un problema. Estos seis remaches faltantes solo cubrían una pequeña parte del casco, aproximadamente 12 pies cuadrados en total. Eso es apenas un pinchazo en el costado de un barco enorme como el Titanic. Si bien ciertamente generó dudas sobre la calidad del barco, parecía poco probable que un área tan pequeña pudiera ser la única responsable del rápido hundimiento del Titanic. Añadiendo más leña al fuego de la conspiración, estaban los relatos de varios supervivientes que afirmaban que el iceberg no destruyó el barco. Tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación, que testificaron ante el panel de investigación del Senado de los Estados Unidos, juraron que no habían sentido ningún impacto importante, ni habían escuchado un fuerte choque cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Para ellos, aparentemente simplemente rozó el costado. Pero aquí está el giro. Todos describieron haber escuchado cuatro informes distintos, casi como explosiones amortiguadas provenientes de las profundidades del barco, después de que rozó el hielo. La explicación natural eran fallos de funcionamiento de la caldera, o problemas de presión interna. Pero algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿podrían haber sido torpedos? La idea de un astuto submarino alemán acechando en las aguas heladas, disparando silenciosamente contra el transatlántico supuestamente insumergible, era ciertamente escalofriante. Para aumentar la confusión, los sobrevivientes acurrucados en botes salvavidas, informaron haber visto un reflector en la distancia, lo que les dio esperanzas de ser rescatados. Creyeron que procedía del Californian, otro barco cercano. Pero esta esperanza se desvaneció cuando el capitán Stanley, señor del Californian, negó firmemente sus afirmaciones. Insistió en que la luz no era suya, y que otro barco se interponía entre él y el Titanic. Esta afirmación fue respaldada por algunos miembros de su tripulación. Juraron haber visto un barco no identificado a entre 5 y 6 millas de distancia, incluso hasta alrededor de las 2 AM. Algunos especularon que podría haber sido un submarino que emergió a la superficie, después de causar el desastre, y luego desapareció en la noche. Es importante señalar que este no era el Carpatia, el verdadero barco de rescate que llegó más tarde. La identidad del barco desconocido sigue siendo un tema de intenso debate. Algunos, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, sospecharon que podría haber sido un submarino alemán. De hecho, la tecnología submarina alemana estaba avanzada en este periodo, y se sabía que los submarinos operaban en el Atlántico Norte. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. La posibilidad de un ataque deliberado o una colisión accidental con el Titanic sigue siendo puramente especulativa. El plan de J.P. Morgan para el hundimiento del Titanic ha estado durante mucho tiempo enredado en una red de teorías de conspiración, y una de estas afirmaciones se centra en la creación del Banco de la Reserva Federal. Esta teoría sugiere que el desastre no fue un accidente, sino una estratagema deliberada para deshacerse de personas influyentes que se oponían a la creación del Banco Central. Varios hombres ricos a bordo del viaje inaugural del Titanic, incluidos John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isador Strauss, criticaron abiertamente la propuesta de Fed. Algunos creen que J.P. Morgan, un poderoso financiero que impulsa el establecimiento de los bancos, orquestó la tragedia para eliminar a estos oponentes. Esta teoría se basa en la idea de que Morgan de alguna manera planeó y provocó que el barco se hundiera, silenciando a sus rivales en el proceso. J.P. Morgan, un nombre que aún resuena con poder en el mundo de las finanzas. Se ganó su apodo, el Napoleón de Wall Street, no a través de exhibiciones llamativas, sino a través de astutos movimientos comerciales y un control férreo sobre el mundo financiero. Desempeñó un papel clave en el ascenso de gigantes industriales estadounidenses como General Electric, el acero estadounidense y la internacional Harvester. Y cuando el sistema bancario estadounidense estuvo al borde del abismo durante el pánico de 1907, fue Morgan, con sus abundantes bolsillos y su influencia aún más profunda, quien intervino y sacó al país del abismo. Pero el alcance de Morgan se extendió mucho más allá de Wall Street. También era un titán de la industria naviera, propietario de la International Mercantile Marine Company, que a su vez controlaba la línea White Star. La línea White Star era la orgullosa propietaria de ese magnífico y desafortunado barco, el Titanic. No sorprende que el nombre de Morgan surgiera cuando comenzaron a circular rumores sobre el hundimiento del Titanic y sus oscuros motivos. H.O.P. Morgan incluso había asistido al gran lanzamiento del Titanic en 1911, maravillado por las lujosas comodidades del barco. De hecho, había derrochado en una suite personal para el viaje inaugural, un refugio privado con una plataforma de paseo y una bañera con boquillas para puros hechas a medida. Habla de lujo. Pero algo sorprendente sucedió justo antes del gran día. Morgan cambió de opinión y optó por quedarse en un elegante resort francés y disfrutar de masajes relajantes y relajantes baños de azufre. Este cambio de último minuto, por supuesto. ¿Podría haber sabido algo que el resto de nosotros no sabíamos? ¿Que el barco supuestamente insumergible estaba realmente condenado? Las teorías de conspiración surgieron como la maleza, susurrando sobre el conocimiento interno de Morgan y su inteligente escape del desastre. Sin embargo, estas teorías no han tenido mucha aceptación entre los expertos del Titanic. Personas como George Bee, Don Lynch y Ray Lepien han presentado explicaciones más plausibles para el cambio de planes de Morgan. Quizás surgieron obligaciones comerciales. O tal vez, solo tal vez, simplemente decidió que prefería darse un baño antes que desafiar el Atlántico. Entonces, si bien la desaparición del Titanic sigue siendo un capítulo trágico, el cambio de planes de último minuto de Morgan se entiende mejor como una elección personal. Mucha gente recuerda el hundimiento del Titanic tras chocar contra un iceberg en el frío Atlántico Norte. Si bien eso es lo que la mayoría cree, el capitán L.M. Collins, alguien que sabía mucho sobre hielo y barcos, no era cualquiera cuando se trataba de hielo. Solía trabajar en un servicio especial sobre hielo y peligros para los barcos. El capitán Collins analizó tres importantes declaraciones de testigos de personas que vieron el desastre. Su propia experiencia al navegar barcos a través de aguas heladas y los daños causados al Titanic. Basándose en todas estas pistas, llegó a una conclusión sorprendente. El Titanic no chocó contra un solo gran iceberg, sino contra algo diferente. Creía que chocó contra una enorme zona de hielo grueso y duro llamada banquiza. Este hielo no es un hielo cualquiera. Ha estado congelado durante años en el Ártico, lo que lo hace muy fuerte y peligroso. Entonces, en lugar de un gran golpe, el capitán Collins pensó que el Titanic podría haber raspado y crujido a lo largo de este campo de hielo duro, causando muchos daños menores que sumados hasta un gran desastre. En su libro El hundimiento del Titanic, el capitán Collins profundiza en los acontecimientos que condujeron a la tragedia. Describe cómo unos 10 minutos antes del hundimiento, el vigía vio algo extraño en el horizonte. Parecía un área nebulosa de color blanco que se extendía a unos 20 grados en ambas direcciones desde la parte delantera del barco. Pero el capitán Collins sostiene que no se trataba simplemente de una neblina normal. Él cree que en realidad era una enorme extensión de hielo, un campo de hielo grueso y endurecido que había estado flotando en el Ártico durante años. Los vigías describen que el hielo tiene unos 60 pies de altura, una altura sorprendente. Pero según otros relatos, como el del intendente Rowe, que vio desde cubierta, el iceberg estaba justo delante. Es hora de detenerlo. Para el cuarto oficial, Boxhall incluso afirmó que apenas estaba sobre el agua. ¿Por qué estas grandes diferencias en la altura que parecía el hielo? El capitán Collins explica que hay un truco especial que el océano helado puede jugar en tus ojos. Lo llama un fenómeno óptico. Cuando el mar está plano y el aire es increíblemente frío, las cosas cercanas al agua pueden verse distorsionadas. Imagínese si estuviera parado sobre un lago helado. Es un poco como un espejismo, pero causado por el aire frío que altera la forma en que se desvía la luz. Por eso el capitán Collins cree que los vigías sobreestimaron la altura del hielo. Vieron esta vasta extensión blanca y engañados por el frío, pensaron que se elevaba sobre ellos. Esto ayuda a explicar por qué otras personas que observaban desde diferentes ángulos o con más experiencia veían el hielo de manera diferente. Todo estaba allí, pero el océano helado doblaba la luz y les jugaba una mala pasada a los ojos. El capitán Collins no solo se basó en las declaraciones de los testigos, sino que también aportó la ciencia al asunto. Sostuvo que algo llamado Efecto Bernoulli demuestra que el Titanic no pudo haber chocado contra un gran iceberg, como todo el mundo cree. Imagina que estás soplando con todas tus fuerzas un vaso de papel. Cuanto más fuerte soplas, más se levanta la copa. ¿Bien? El capitán Collins explicó que el agua funciona de la misma manera. Si el Titanic se hubiera estrellado contra un iceberg gigante a toda velocidad, el agua alrededor del impacto habría actuado como un viento poderoso. Intentar levantar el hielo habría causado que el hielo se rompiera y se deslizara a lo largo del costado del Titanic como un gran rayador de queso helado raspando el casco. Ahora bien, si el iceberg fuera realmente del tamaño de un hotel, este raspado no dejaría solo unos pocos rasguños. Habría abierto todo el costado del Titanic, habría hundido el barco instantáneamente, no en las dos horas agonizantes que realmente tomó. Es una teoría intrigante que añade otra capa de misterio a la ya trágica historia del Titanic. Ya sea que sea la verdadera explicación o no, resalta los desafíos y peligros de navegar a través de aguas heladas. La gente habla de cómo alguien en algún lugar podría haberlo visto venir si supiera a qué prestar atención. Es como si estas grandes tragedias dejaran atrás fantasmas, fantasmas hechos de qué pasaría si y si solo. Lo escuchamos después de los asesinatos, cuando la gente señala cosas extrañas que la víctima dijo o hizo justo antes. Lo escuchamos después de los terremotos, con rumores de comportamiento animal inusual o patrones climáticos extraños con días de anticipación. Incluso los accidentes aéreos quedan atrapados en ello, con conversaciones sobre pesadillas o sentimientos inquietantes que alguien tuvo antes de abordar. El hundimiento del Titanic no fue diferente. Había historias flotando, cada una más espeluznante que la anterior. Uno popular dijo que el número de casco del barco era en realidad un mensaje oculto. La historia sobre el número de casco del Titanic no es como la mayoría de las predicciones de desastres. No solo dice que se escribieron cosas malas después de la tragedia. Este afirma que algunas personas vieron una señal de advertencia incluso antes de que el barco zarpara. Dicen que las personas que trabajaban en el Titanic en Belfast, en su mayoría católicos, vieron un mal presagio en el número pintado en su costado. Estos trabajadores pensaron que la cifra era un mensaje desagradable contra su religión, algo puesto por sus jefes protestantes. Estaban tan molestos que incluso dejaron de trabajar. Por un momento, se negaron a poner otro remache hasta que los patrones prometieron que todo era solo una coincidencia. Un extraño truco de los números y el espejo, no un complot anticatólico deliberado. El número que Harland y Wolf le dieron al Titanic fue 3-9-0-9-0-4. Ahora, normalmente, eso no sería nada especial. Pero aquí está el giro. Cuando escribes ese número a mano y luego lo volteas como si te estuvieras mirando en un espejo, de repente deletrea algo impactante. Ningún papa. Y para estos trabajadores católicos, eso fue un gran problema. Ahora, espera. Antes de dejarnos llevar por este misterio sin papa, retrocedamos y veamos si la leyenda realmente se sostiene. Para ser verdad, se necesitan dos cosas. El número del Titanic realmente está ahí y sus trabajadores enloquecidos por ello. Bueno, la primera parte se desmorona enseguida. 3-9-0-9-0-4. No era el código especial del Titanic, ni nada por el estilo. Los registros oficiales muestran que su número es 1-3-1-4-2-8. Y el propio astillero la llamó 401. Ningún secreto. Ningún número de papa escondido allí. La segunda parte también se desmorona. Resulta que la mayoría de los trabajadores de Harland and Wolf, donde se construyó el Titanic, no eran católicos. Eran principalmente protestantes. Entonces, esta idea de mensajes espeluznantes que los asusten realmente no cuadra. Entonces, si bien la historia de que no hay un papa puede parecer dramática, carece de los ingredientes básicos para ser cierta. Los números no coinciden, y a las personas supuestamente afectadas, no les habría importado de todos modos. Es más un susurro en el viento, que una pista oculta grabada en acero. Pero bueno, eso no significa que la historia del Titanic sea aburrida. Hay muchas cosas reales sobre su construcción y su destino que son bastante fascinantes. Exploremos esos en lugar de perseguir mensajes fantasmas en el espejo. Corriendo hacia la tragedia. El capitán Edward Smith, cuyo nombre quedará grabado para siempre en la historia junto al Titanic, no era solo el capitán del desafortunado barco. Era un marinero experimentado con una larga y exitosa carrera en el mar. Pero la sombra de la desaparición del Titanic se aferra a su memoria, alimentada por los susurros y rumores que surgieron después de esa fatídica noche. Muchos señalaron con el dedo al capitán Smith, echándole la culpa de la tragedia. Algunos afirmaron que fue presionado por la línea White Star, propietaria del Titanic, para mantener una alta velocidad a pesar de los peligros que acechaban en las aguas heladas. Otros creían que ignoró las advertencias de otros barcos sobre la amenaza inminente de los icebergs. Estas acusaciones eran graves, y tanto Estados Unidos como el Reino Unido iniciaron investigaciones oficiales para investigar el desastre. La línea White Star priorizó la velocidad sobre la seguridad. El capitán Smith ignoró advertencias cruciales. ¿Hubo alguna acción que podría haber evitado la tragedia? Cuando se trata del fatídico viaje del Titanic, la cuestión de la velocidad sigue siendo una brasa ardiente. Muchos creen que aceleró imprudentemente hacia su perdición, y se culpó al capitán Smith por empujar los motores a pesar del riesgo. Las investigaciones oficiales profundizaron en esto, particularmente si J. Bruce Ismay, el jefe de la línea White Star, presionó a Smith para que mantuviera el ritmo. Esto es lo que revelan las investigaciones. Si bien el Titanic se movía rápido, nunca alcanzó su máximo potencial. A diferencia de la creencia popular, el capitán Smith no perseguía récords ni aspiraba a un cruce excesivamente rápido. La investigación británica, después de examinar cuidadosamente las pruebas, concluyó que Smith dirigió el barco según las prácticas establecidas, para alguien de su experiencia. En otras palabras, la velocidad, aunque significativa, no se consideraba irrazonable para un barco bien equipado como el Titanic en aquellos tiempos, lo que no significa que la velocidad no fuera un factor en la tragedia. La investigación reconoció que un barco más lento podría haber tenido más tiempo para maniobrar alrededor del iceberg. Pero también destacó otros factores contribuyentes, como la falta de procedimientos de vigilancia efectivos y las regulaciones obsoletas sobre los botes salvavidas. El misterio que rodea el destino del Titanic iba más allá de la cuestión de la velocidad. También surgieron dudas en torno al manejo del capitán Smith de las advertencias de hielo. El cuarto oficial Joseph Boxhall, un testigo clave, arrojó luz sobre esta cuestión. Reveló que él y el capitán Smith trazaron las coordenadas de las alertas tempranas de hielo, conscientes de los peligros potenciales que acechaban en su camino. Se tuvieron en cuenta estas advertencias tempranas y se hicieron ajustes en el rumbo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, llegaron más advertencias de hielo, pero nunca llegaron a oídos del capitán Smith. ¿Por qué? El sistema de radio Marconi del Titanic, sobrecargado con el tráfico de pasajeros, simplemente no pudo soportar la afluencia de mensajes urgentes. Estas advertencias cruciales quedaron atrapadas en la sala de telégrafos, y su información que salvaba vidas nunca llegó a los oídos que más la necesitaban. Las historias que rodean los últimos momentos del capitán Smith a bordo del Titanic también han cobrado vida propia, tejidas a partir de fragmentos de memoria y la niebla de la tragedia. Algunos, como la historia de él rescatando a un bebé antes de regresar al barco que se hunde, lo pintan como un héroe. Otros, susurrando sobre un suco de pistola, lo arrojan bajo una luz más oscura. Sin embargo, la mayoría de los relatos ofrecen un panorama más simple y sombrío. Hablan del capitán Smith de pie en el puente, mientras el Titanic se hundía en las heladas profundidades. Testigos presenciales afirman que lo vieron sumergirse en el agua helada y optar por hundirse con su barco. Si bien es posible que nunca sepamos con certeza qué sucedió en los momentos finales del capitán Smith, una cosa es segura. El capitán Edward Smith, junto con más de 1.500 personas más, encontró su fin en el frío abrazo del Atlántico Norte en esa fatídica noche del 15 de abril de 1912. Su cuerpo permanece perdido en el mar. El Titanic no solo se enfrentó a la amenaza helada del Atlántico Norte, sino que también hubo rumores sobre un peligro oculto dentro de su mismo vientre. Algunos creen que se produjo un incendio dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del barco que habían estado ardiendo durante días antes de que comenzara el fatídico viaje. Estos incendios, habituales en los barcos propulsados por carbón debido a la combustión espontánea, no fueron un asunto menor. Los miembros de la tripulación combatieron el incendio con mangueras, moviendo el carbón ardiendo e incluso arrastrándolo directamente a los hornos para sofocar las llamas. Este fuego oculto ha encendido la imaginación de algunos, llevándolos a teorizar que puede haber jugado un papel en la tragedia, más allá de ser simplemente una molestia. Algunos sugieren que el intenso calor debilitó el casco de acero del barco, haciéndolo más vulnerable al impacto del iceberg. Otros señalan un mamparo crítico que separa los compartimentos, teorizando que los daños del incendio podrían haber comprometido su capacidad para contener las aguas de la inundación después de la colisión. Algunos también sospechan que palear el carbón ardiendo en los hornos del barco empujó al Titanic a mantener su alta velocidad, a pesar de las advertencias de icebergs. Sin embargo, la mayoría de los expertos ponen en duda esta teoría. Samuel Halpern, un experto en Titanic, desacredita la idea de que el fuego podría haber debilitado significativamente el mamparo estanco, haciéndolo vulnerable al colapso. Señala que la construcción y compartimentación del barco fueron diseñadas para soportar tales presiones internas. Si bien la verdadera influencia del incendio en el destino del Titanic sigue siendo un tema de debate, una cosa es que agrega otra capa de complejidad a esta historia ya cautivadora y trágica. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video, si les gustó denle me gusta y suscríbete. No lo olviden amigos, nosotros somos lo nunca contado.